En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal, al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra, y al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes un kilómetro, camina dos con él. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Queridos hermanos y hermanas, ¿cómo reaccionamos ante la agresión, la injusticia, en cualquiera de sus formas? ¿Validamos los cristianos, la venganza, el tomar la justicia por las propias manos? Jesús, sin duda, mucho más allá, con mayor generosidad que el Activo Testamento, nos propone una empatía activa y una mano solidaria. No es condición el que hayamos padecido agresiones, violencia, abusos, para estar del lado de los que siempre la sufren. Junto al Papa Francisco, recordamos que el método de Jesús es el de la proximidad, el de saber involucrarse con las personas. Siempre cuando estamos con los que sufren, desde la vereda de los que padecen, podemos entender y percibir lo que significa la empatía activa, ponerse en el lugar de otro, pero no sólo para decir cuánto lo siento, sino para realmente, con creatividad, audacia y valentía, desarrollar acciones concretas para estar de su lado. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.